¿Y cuánto más puede ganar un socio Oriflame ahora con la llegada del nuevo BCM? Aquí te lo platico. De entrada, la mínima garantía que tú vas a estar ganando por recomendar ya sea a un socio o a un miembro va a ser del 10%. Así es, típicamente nosotros ganamos el diferencial dependiendo del porcentaje en el que nos coloquemos, ya sea el 3, un 6, un 9, pero ahora en adelante tú vas a ganar más, mínimo garantía del 10% de todos tus invitados directos. En el caso de que tú ya empieces a tener red también a profundidad, lo que va a hacer el sistema es hacer un cálculo. ¿Cómo estarías ganando más? ¿Con el sistema actual, con tus socios también a profundidad o cobrando el 10% de tus invitados directos? Y el porcentaje mayor o el dinero mayor, ese es el que se va a estar pagando. Aquí vamos a estar beneficiando básicamente a más del 85% de los socios que se encuentran actualmente inscritos, que son los que se encuentran entre un 3, un 6, un 9%. Un líder 12%, por ejemplo, pues a esa persona ya le conviene seguir ganando su porcentaje residual del 12%. Y atención a todos los líderes, típicamente 21%, no más 21%, a partir de campaña 15 vamos a estar cobrando el 22%. Es decir, que vas a estar generando un ingreso residual mucho más alto del que teníamos actualmente, lo que significa más ingresos para ti. ¿Qué pasa si tú ya tienes líderes 21% debajo de ti? Típicamente nosotros estábamos cobrando el 4%, aquí también se incrementa un punto, así que a partir de campaña 15 vas a estar cobrando el 5% de tus 21 directos. Y ya no vas a tener que esperar a llegar al 22% para empezar a calificar para bonos en dólares. Ahora desde manager 12% tú vas a empezar a cobrar bonos en dólares, así como lo escuchas. Primeramente vas a tener que calificar este nivel en un periodo de 5 campañas. Y cuando tú ingresas a la compañía tienes 5 campañas para lograr tu nivel manager 12% y vas a estar cobrando tu primer bono de 100 dólares adicionales con un toque que des, ahí tú lo vas a cobrar. Para cobrar el del 15% que son 200 dólares, ahí tú tienes 8 campañas. A partir de la campaña que inicias tienes 8 campañas para lograr este nivel. Y vas a tener lo que son 12 campañas para lograr el 18% y cobrar un bono de 300 dólares. Entonces es muy importante que tú hagas la cuenta. Oye, estoy empezando en campaña 10, por ejemplo. Tengo hasta tal campaña para cobrar mi bono del 12, hasta tal campaña para cobrar mi bono del 15 y hasta tal campaña para cobrar el del 18%. Si tú ya eres un socio actual que vas a empezar con las novedades en campaña 15, tu punto de partida va a ser campaña 12. Verifica muy bien cómo cerraste campaña 12 y a partir de ahí, de campaña 15 en delante, va a ser el tiempo que vas a tener para lograr este nivel. Y para ti que eres líder oro y tienes líderes a profundidad 22%, ya no vas a ganar el 1% como lo decíamos ahorita, sino que vas a empezar a ganar el 2% de tu segundo nivel. ¿Qué crees? Viajar va a ser aún muchísimo más fácil, pero eso te lo practico en otro video. Así que déjame tu comentario. ¿Estás emocionada por todos los cambios que vienen con el Business Community Model?